Esta es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho más de una vez como emprendedores y aprender a resolverla literalmente nos cambia la vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo persuadir y cómo mostrarle una propuesta tuya a un cliente? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. A lo largo de los años prestando servicios y presentando propuestas generalmente que tienen que ver con la creatividad, tengo la certeza que un cliente casi con 99% jamás te acepta una primera propuesta desde la primera vez que la ves. Y aunque le guste al menos una o una corrección u objeción va a tener. Es normal, siempre se tienen que sentir que dicen algo, no decir sí porque sí. Pero el secreto es simple, no fácil, pero simple. Aprende a contar una historia sobre tu proceso creativo, de cómo pasaste de un punto A a un punto B. Porque el error está cuando solo mandas una idea y una propuesta, ya sea por un archivo que mandas por un correo o una idea que cuentas de primera sin explicar nada más, solo dices esto es lo que es. Es que no te van a entender y no van a saber cómo ocurrió nada y probablemente aunque les guste van a encontrar ciertos detalles que no lo convencen del todo. Pero si tú cuentas una historia y sobre todo la historia de cómo llegaste ahí, cómo fue tu proceso creativo, qué idea estuviste en el camino, qué problemas resolviste y que de una u otra forma vas contando paso a paso cómo generaste esa idea, al cliente es mucho más probable que le guste porque se engancha con tu historia y denota una seguridad y una certeza que no fue algo que se te ocurrió en la nada. Solo que lo planificaste, lo creaste y con tu experiencia lo lograste. Y de igual manera escucha, está atento y utiliza todas las cosas que ese cliente te dice para mejorar y nutrir la propuesta que estás presentando. Que no sea ni un 100% tu idea y que no sea un 100% la idea del cliente también. Hay que aprender a generar esa mezcla, pero tú manejas el hilo de la conversación. Y la próxima vez que vayas a presentar algo, recuerda, cuenta la historia de tu proceso creativo y cuenta el cómo llegaste hasta la idea que en este momento estás presentando con la seguridad y con la certeza de que tú como experto sabes que funciona. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Aguchayvi y te mando un fuerte abrazo total, totalmente naranjado porque siempre es un honor y un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.